¡Vamos! Vamos, ven, ven, vuela conmigo, vamos, ven, ven, vuela conmigo. Vamos a hablar un tema con tanta controversia como es el de los transgénicos. No podemos meternos muy a fondo en este poquito tiempo que tenemos, pero sí podemos introducir el tema de los transgénicos. Cuéntame, Juan Carlos Simón, veo que cultivas maíz, melón, te vi también en la cata de melones, ¿eres agricultor? Agricultor de toda la vida. Normalmente lo que he hecho ha sido cereal y borraje siempre, una gran parte en ecológico, ya lo que es el hortal y frutales en ecológico, pero para casa. He intentado siempre conservar tanto en frutales como en hortalizas las variedades locales más antiguas que teníamos, ¿no? Sí. En mi pueblo, que es Tauste, la comarca de Cinco Villas. Bueno, y ahora básicamente, por razones de salud, he tenido que rebajar un poco y me estoy dedicando fuertemente al maíz. El maíz local es este tipo de maíz rojo que tenemos mucho en el Valle del Ebro. Todavía quedan muchas personas mayores con este maíz y entre la red de semillas hemos conseguido mantenerlo limpio de la contaminación transgénica, que es el gran problema que tenemos como con todas variedades. Claro, porque además aquí en Zaragoza está permitida el cultivo de alimentos transgénicos, ¿no? A ver, teóricamente solo está permitido el maíz transgénico, mono 810, pero se hacen pruebas con otros y muchas cosas no sabemos. Y luego tenemos un mercado de cereales transgénicos que prácticamente es exclusivamente para animales, especialmente el porcino, que tenemos muchísimo porcino. Y claro, va ahí, pero los agricultores pueden poner transgénicos sin ningún control, con lo cual contaminan a aquellos otros agricultores que no lo quieren. Mayoritariamente en Aragón ya los agricultores se están dejando de poner transgénico porque produce menos y es menos rentable, y en general porque el cultivo de maíz se ha convertido en muy poco rentable, porque ha bajado el precio muchísimo. ¿Afectan los transgénicos a otros cultivos locales? ¿Cómo lo hacen? En campo, si pusiéramos dos híbridos, uno transgénico y otro no, es muy difícil distinguirlos. Cuando aparezca un transgénico en cualquier parte del mundo y se encuentre cerca de una semilla local autóctona antigua, la va a contaminar y la va a destruir. Porque esa semilla que la repites año a año, no como un híbrido que no lo repites, entonces no ves qué es lo que pasa después, pero con una semilla local sí, que te la guardas como todos los agricultores, cogerla mejor y la resiembras. Si está metido el transgénico, está metido el gen, entonces puede o no puede crear mutaciones genéticas como estas. Claro, eso significa que tú tienes una semilla ya inestable y que hace lo que le da la gana, dependiendo de factores de medio ambiente. No hay una regla fija, cuando tú has tocado una cadena genética, no hay una regla fija de qué es lo que va a pasar. Puede ser que pase o que no. Ahora bien, cuando un transgénico ha contaminado a un híbrido o a una semilla ecológica, en las siguientes generaciones, si tú repites esa semilla, entonces aparecen mutaciones genéticas. Bien, este es el maíz rojo de este año, que sale de esta semilla del año pasado, pues es este, que todavía no ha cogido color porque está muy verde. Entonces, si lo abres, lo ves, blanco, amarillento, pero en realidad luego se vuelve rojo, ¿vale? ¿Lo ves? Pero luego se volverá rojo. Está muy verde todavía. Este es el que lo tengo limpio y lo guardo como la especie local que tenemos recuperada desde la red de semillas y ya lo pongo a gran escala. Este ya tengo casi seis hectáreas solo de este. Y luego he hecho mis pruebas aparte, he hecho con híbridos y tal, basándome en que yo sabía que estaban contaminados para ver cómo reacciona si tú guardabas esa semilla y la sigues poniendo año a año. Entonces ves que hay fenómenos muy descontrolados, ¿no? Tú coges una piña que aparentemente está bien, del amarillo, las mezclas que he hecho, y de repente, un año, y en un sitio determinado aparecen unas supermutaciones genéticas. Lo cual quiere decir que ese gen que no tenía que estar ahí ahora está, pero en donde le da la gana. Ajá. Porque la polinización aérea ha enganchado donde ha querido la naturaleza. Estas otras plantas son... Entonces, el resultado es cosas como esta, incluso más terribles, pero esto es un híbrido, ¿eh? Un híbrido mezclado con transgénico y en el primer año ha sacado esto. Digamos, la piña sería aquí, ya ves que esto es un desastre, o no tienen, y esto es la parte del polen, que no es ni polen ni es nada, pero a la vez quieren ser piñas. O sea, hay un cambio sexual. Sí. La parte masculina, digamos, del polen, se intenta convertir en parte femenina, en piñas, en micropiñas. ¿Lo ves aquí? Sí. Luego esto ya te da una pista de la peligrosidad. ¿Por qué? Porque la cadera genética la tenemos precisamente en los cromosomas. Y entonces, más directamente, así a priori, solo se ve... Y se afecta a las plantas. No sabemos también cómo afecta a las personas o a los animales. Claro, pero generaciones. Porque yo con una semilla... De primeras no lo ves. Claro. Yo he sacado más a partir del tercer año, por ejemplo. No sé por qué, aún. ¿Eh? Y después de que lleva eso, ya aparece alguna o no aparece. Depende, como digo, de otros caracteres medioambientales. Eso es la epigenética. Es que es un tema delicadísimo. El nombre es cuando sabríamos si pasaba un fenómeno de estos, por ejemplo, cuando se está mezclando con nuestros disruptores endocrinos que vamos dentro, como los químicos agrícolas, como el bifenol A, todo eso. Claro. ¿Cómo va a actuar el promotor 35S, que ya sabemos que las madres en Canadá le han pasado con la leche? ¿Eh? Se le han pasado tanto la toxina, que es la CRI-1AB del transgénico, como el promotor PR-35S. Han aparecido los niños amamantados por esas madres que habían comido transgénico. ¿Cómo sabemos en qué generación? ¿Cómo afectará? ¿Cómo afectará? A lo mejor a la tercera generación, como el maíz, que afecta al sexo, pues a lo mejor no igual con nosotros. ¿Y cómo será el efecto cóctel? ¿Cómo eso, con todos estos disruptores además que llevamos en el cuerpo, cómo actuará? ¿Y qué ocurre si no queremos plantar cultivos transgénicos o no queremos consumirlos? ¿Estamos protegidos? ¿Hasta qué punto? A ver, en principio, cuando empezó el transgénico mayoritariamente se puso sin permiso legal, allá por el año 2000-2002, el gobierno de Aznar lo permitió meter sin la legalidad europea, sin pruebas, lo metió. Entonces muchos agricultores no sabían ni lo que era un transgénico, más que que se les decía que podían resistir al taladro. Después vieron consecuencias. Nosotros, tanto en cultivo ecológico como en convencional, si lo querías vender para consumo humano, pues no podía estar contaminado el transgénico. Entonces empezamos a hacer pruebas de la transgénica, si la tenía o no, si habían contaminado. Entonces cuando va y contaminan, pues nos damos cuenta que perdemos la cosecha y tiene que volver a animales, ¿entiendes? Y ahí tenemos un grandísimo problema. Empezamos a denunciar a las instituciones que si nos contaminábamos y perdíamos dinero por no vender el maíz ecológico, pues ¿qué pasaba? Pues bueno, las instituciones negaron hasta la existencia de la contaminación por la polinización y después simplemente han dicho, ah sí, contamina. Bueno, ¿y qué pasa? No hay ninguna normativa que... Que regula eso, ni os protege a los demás. No nos protege ni nada. Simplemente nos imponen y nos destruyen la cosecha de venderla con un precio o venderla con otro por eso. Y la calidad también, porque tú cultivas ecológico no solo por economía, claro, eres agricultor y tienes que cuidar la economía, pero sobre todo es una filosofía de vida, unos valores cara a la salud, al medio ambiente. Y otra cosa que a mí me hace reflexionar mucho y es un poco, uy, atención, ¿dónde pones tu dinero y dónde apoyas? Es esa moda que hay ahora de regalar lo que hay en nuestra cultura a otros países. En este caso, en concreto, se están regalando las empresas de semillas, las empresas con ciertos intereses, ciertas asociaciones, ciertos países, regalan a otros países semillas manipuladas genéticamente. Allá donde hay plantaciones de semillas manipuladas genéticamente, se contaminan las plantaciones de semillas locales, de semillas autóctonas. Y si las semillas manipuladas genéticamente te exigen que cada vez tengas que comprar semillas, ¿estamos ayudando a ese país regalándole semillas, regalándole supuesto alimento o estamos matando los recursos de su país y la posibilidad de que sea independiente? Rompiendo los mitos de los transgénicos. ¿Es cierto todo lo que nos dicen? Para la gente que no tiene ni idea de transgénicos, el concepto que normalmente tienen es ah, con el transgénico se cultivan plantas resistentes a plagas, por lo tanto conviene más porque se puede paliar el hambre, porque se cultiva con menos riesgo de pérdida de vegetación, de alimento. Luego empiezan a escuchar de críticas solo como, uy, es una mutación genética, no sabemos cómo puede afectar a la salud o del animal, pero si luego la gente se come la carne del animal, también a la humana, ¿no? Y son las únicas, y la otra crítica que se escucha solamente, la gente que no tiene ni idea del tema, es que las semillas como que mueren, como que te dependen, compras semillas transgénicas y ya no eres independiente, ¿te sirve para cultivarla una generación o dos como mucho? No, no, ninguna. Tienes que comprarla siempre. Siempre tienes que comprarla, no puedes guardarte tus semillas. Claro, pero eso te pasa con un híbrido ya. El problema del transgénico, que hay tipos y tipos de transgénico, aunque hay en el mercado a gran escala solo dos tipos, pero en la experimentación y que han fracasado, hay miles. El problema en realidad es que si esa semilla contamina a otra autóctona es cuando la fastidia, pero la propia no, porque la vuelves a comprar híbrida de laboratorio. O sea, que acabas dependiendo del laboratorio. Claro, si tú quieres poner siempre eso, siempre acabas del laboratorio. ¿Influyen los transgénicos en la salud? ¿Se sabe ya algo al respecto? Ahí ya lo más grave es el estudio del grupo CRIGEN europeo, francés, de la Universidad de Caen, que lo pone siempre el doctor Serralini. Por supuesto, toda maquinaria de las compañías de semillas transgénicas se puso para denigrar el estudio, pero el estudio es muy importante, de ratas en dos años. Nos que demuestra que el transgénico, solo por ser transgénico, y en varios tipos más, otros que además llevan químicos asociados, tanto por una cosa como por otra terminan por producir cáncer. O sea, todos los animales mueren en dos años. Esto se ha intentado denigrar. Se me ha puesto piel de gallina. Bueno, esto está en internet, está en las fotos de las ratas. El estudio se intentó destruir al científico, que son 50 científicos de la Comunidad Europea. No es un científico loco. Es muy conocido porque trabaja para el gobierno francés también. Y también trabajan italianos, suizos, daneses y bastantes ingleses. Muy famosos. Son científicos muy famosos que han trabajado con la insinuña transgénica, etc. Y lo que dicen es que estamos ante una auténtica debacle muy peligrosa. Trabajar con genes, con bacterias, mutantes y virus no es un juego de... Este juego es muy... Y no es tan controlable como se puede conseguir. No es tan controlable. Ningún científico serio que haya trabajado con esto es capaz de decir que esto se controla, que esto es seguro y tal. Y si todas estas alteraciones le ocurren a las ratas con estos tumores, o estas alteraciones de los órganos sexuales le ocurren al maíz, ¿quién nos dice que no va a ocurrirle a los humanos? ¿Quién nos puede asegurar que los humanos estamos protegidos ingiriendo transgénicos directa o indirectamente? Paliar el hambre. El tema del hambre no tiene ninguna discusión con el tema transgénico. Eso es propaganda. O sea, nosotros estamos produciendo en el mundo, ¿eh? Estamos produciendo como cuatro veces lo que necesita el mundo para comer. El problema del hambre es un problema de distribución de la riqueza y de producción, no de cantidad que se produce por hectárea. Mayor producción. Los propios estudios de nuestra comunidad, los oficiales, dan que en cinco años ningún transgénico ha demostrado nunca que produzca más que su híbrido isogénico. El que es igual, pero no transgénico. Ninguno. O sea, es todo un mito lo que se oye. Claro, eso es todo publicidad. Y en el caso de las hojas transgénicas, que es el producto más importado para el porcino, pues produce bastante menos, bastante menos. Es más la practicidad que otra cosa. Empleo de menos químicos. El otro factor que se empieza a hablar es que se ahorran químicos. Lo que se ha demostrado en Estados Unidos, bien estudiado, es que se han aumentado los químicos. ¿Por qué? Porque asociado... Cuando tú haces una planta transgénica que no existe en la naturaleza, algo dejas de hacer. Esa planta está haciendo algo que no tenía que hacer, que es crear una proteína, más otros factores como la lignina, que consumen mucha energía. Por lo tanto, de la otra energía que era para producir más, produce menos. O sea, es pura ciencia. No es que sea una estúpidez. Claro, ¿a eso qué le pasa? Pues que la planta, por ejemplo, tiene grandes deficiencias en determinados minerales y sustancias que le hacen al transgénico al producir otra cosa que no tenía que producir, como es esa proteína por ese gen que no estaba antes, que no está. Al hacer eso, hay algo que deja de hacer. Porque el total de la energía disponible sigue siendo la misma. Luego algo ha dejado. ¿Y qué deja? Pues deja de tener ciertas defensas. Entonces empiezan otros insectos, incluso virus, a atacar a la planta transgénica mucho más que a la otra. Con lo cual, hay que volver a tratar ese maíz aéreamente. Aéreamente, que además... La araña roja, que es una gran plaga, pero mucho peor el virus del enanismo, que está atacando nuestros campos y que ataca básicamente al transgénico. Cada uno, o sea, digo, todos están dejando de poner transgénico en todas partes. En España, con todo que se dice, y en Aragón no supera el 50% de lo que se está poniendo. Es mentira que todo sea transgénico. Se miente constantemente. Sí, porque yo tenía el concepto de... Yo vivo fuera. Yo he nacido en Madrid, me crié en Madrid, viví en Ávila. Ahora vivo en Alicante. Y tienes el concepto de que en Zaragoza todo el mundo quiere el transgénico y que se cultiva transgénico, ¿no? Pero... No es cierto. Digamos simplemente que Monsanto hace mucho ruido, entonces. Monsanto lo que es, es la compañía más poderosa del mundo y tiene al gobierno americano detrás. ¿Qué vas a decir? Tenía cuenta que hizo la gente naranja de Vietnam, apoyó la bomba atómica con la General Electric, por eso tiene todo el poder americano detrás y es el creador del glifosato tan cancerígeno que es el producto químico que más se usa en el mundo. Eso va más por ahí que por transgénico porque ya se sabe que producen menos y que a la larga dan grandísimos problemas. La FUD and Drug Administration, perdonad por mi pronunciación, perdonad por mi pronunciación, o FDA, es la que se encarga de garantizar la seguridad de los productos manipulados genéticamente con destino alimentario en Estados Unidos. En la carta estándar que ellos escriben para decir este producto ya se puede llevar al mercado y lo pueden consumir los humanos sin riesgo para ellos, es literalmente. Basándose en la evaluación nutricional y de seguridad realizada por Monsanto, esta agencia entiende que Monsanto ha llegado a la conclusión de que el grano y el forraje de maíz derivados de la nueva variedad no son materialmente diferentes en su composición, seguridad u otros parámetros relevantes del grano y el forraje comercializados actualmente y que no plantea cuestiones que requieren una revisión o aprobación de la FDA previa a su salida al mercado. Y voy a repetir esta frase, basándose en la evaluación nutricional y de seguridad realizada por Monsanto. No nos creamos que aquello que aprueban los estados es completamente independiente, es completamente neutro y con una visión crítica de juicio neutra respecto a lo que opinan las compañías. Porque aquí tenemos un ejemplo. La posición de los ayuntamientos, ¿hasta dónde están concienciados de este tema? Valorando lo local. Y el Estado, sabemos que se mantiene un poco al margen, no regula, por ejemplo, no protege a los agricultores ecológicos, pero las pequeñas localidades, los ayuntamientos, ¿apoyan un poco más? ¿Hay más conciencia? No, no hay ninguna conciencia más allá de que el ayuntamiento haya recibido alguna charla nuestra de la asociación del AST, por ejemplo, que es Aragón sin transgénicos, donde estamos 80 grupos sociales, sindicatos, partidos en contra de los transgénicos, un grupo muy poderoso. Entonces vamos dando charlas, explicando, dando los datos oficiales, enseñando la realidad agrícola desde el punto de vista de agricultor profesional, y ahí van cambiando y la gente se va dando cuenta. Y el propio agricultor se está dando cuenta de su campo. Sí, sí, mucho al armar, pero el mundo sigue su curso. ¿Y yo? ¿Qué puedo hacer yo? Yo no puedo hacer nada. O no es así. ¿Y qué puede hacer el consumidor o la gente de a pie para protegerse de esto? Hombre, lo mejor es intentar leer bien la etiqueta, saber que la nueva negociación del TIC es un desastre con Estados Unidos. Nosotros estamos totalmente en contra, porque lo que quieren es que prácticamente una etiqueta no te diga nada y que no te identifique el transgénico ni la cantidad que lleva, sino que solamente el que quiera poner en su etiqueta que no lleva transgénico lo tiene que poner. O sea, que el ecológico, el que lo hace bien, tiene que volver a gastar y a tener que decir que yo no llevo algo. No sería lo contrario. Bueno, pues esta es la guerra del TIC, por ejemplo, las etiquetas, saber el precio de origen, de dónde viene, etcétera, que es lo que lleva. Esto con Estados Unidos, duosamente, va a saberlo y esta es la guerra que tenemos por delante. Hoy, un consumidor en un supermercado, lo más que llega a ver es, si pasa de 0,9 de transgenia, sin saber muy bien, sobre todo en almidones, pues te pone almidón modificado genéticamente muy en pequeño. Pero necesitas una lupa para verlo. Y lo puedes encontrar igual en los ketchup, las salsas que sean engrosantes, por ejemplo. ¿En leches vegetales? Pues en las leches vegetales depende de cómo se ha elaborado yogures porque también te puede venir por la propia leche. Sí, porque en algunos yogures de soja te pone soja no manipulada, pero en otros no te pone nada. La única garantía que hay es que sea ecológico. Si lleva el sello de agricultura ecológica, seguro que no hay transgenia. En la agricultura ecológica no está permitido. O sea, cualquier producto ecológico no hay transgenia. No debe de llevar. En Estados Unidos no lo sé. O sea, tiene que ser agricultura ecológica española. Es el local mejor. No, europea ni la española porque tenemos las comunidades y no todas tienen igual porque hay comunidades que permiten el transgénico y yo no sé hasta qué punto tienen ahí unos votos. O sea, que esto acaba siendo sálvese quien pueda. Esto es mucho más largo de lo que parece. El tema transgénico es un problema más sociopolítico que de producción que de naturaleza. Lo que hace es destruir semillas, destruir naturaleza. Y lo que no sabemos, porque hay que hablar insectos afectados, en el suelo cuanto permanece la toxina... Y no solo los insectos, si las aves que comen insectos, los reptiles... Toda la cadena. Exacto. No sabemos que... Porque estos estudios, que son cada uno, se quieren hacer. Los de largo plazo. Se han hecho algunos de corto plazo. Por el corto plazo siempre nada. Si tú no ves generaciones, no vas a ver nada. Claro. Y la prueba es esto. Claro. Hay un estudio en España, lo he mirado, de tres años. De tres años para ver si los insectos... Y dicen, bueno, pues hay los mismos que antes, feo. Pero tú cómo sabes si están evolucionando genéticamente o insectos que los matabas de otra manera se hacen multiresistentes o plantas que se hacen súper resistentes a herbicidas genéticamente y no hay Dios luego que la mate, como ha pasado ya en Estados Unidos, con más de cinco plantas. Y tienen que labrar los campos porque no pueden matarlas con la herbicida ya. Porque hay transgénicos que son tolerantes a herbicidas como el glifosato. En el maíz, por ejemplo, o en la soja. Con lo cual se echa todo el herbicide que les dé la gana. Porque no mueren. Pero claro, hay plantas afines que terminan por, como son genes liberados, digamos, pueden contaminar a plantas afines que hay y terminar por serías también tolerantes a cualquier herbicida o al herbicida glifosato. Esto ya está. Ya tenemos plantas que no hay manera de matarlas. Por ejemplo, bueno, puede pasar con insectos. Claro. Y con virus y con bacterias. Y se sabe que con algún taladro hay la posibilidad de que ya esté. Ya sabemos que están contaminados, ¿eh? Lo sabemos. Pero no sabemos el resultado. Resultado muy largo de medir. Porque ¿cómo se mide eso? ¿Y cómo se manipula genéticamente un vegetal? A grueso modo os diré que lo que se coge es un gen que queremos introducir junto con un gen testigo y lo introducimos en una bacteria. Esa bacteria la ponemos en conexión con las células del vegetal que queremos infectar, por decirlo de una manera. Una vez que las células están infectadas, se cultivan en un antibiótico. Y entonces aquellas que han podido hacer la simbiosis bien sobreviven y las células que no han podido aceptar al gen mueren. Y las que sobreviven crean plantas transgénicas. Continuamente escuchamos de la problemática actual que hay con los antibióticos y la resistencia de ciertos agentes patógenos a ellos. Pero por otro lado, los empleamos continuamente. Las células se cultivan en antibióticos. ¿No es un poco un contrasentido? ¿A qué esperamos para empezar a vivir de un modo consecuente? Porque yo soy muy afectado de químicos agrícolas, porque yo uso en mi tiempo todo y tengo el corazón muy deshecho y el pulmón. O sea, por propia experiencia has aprendido que lo que nos venden no es cierto. Hombre, y el veneno que comamos es muy, muy alto. Y el agricultor dañado. A pesar de que los agricultores intentamos y nos controlan hoy mucho, quieras que no, hablamos de venenos. Y entonces deberíamos ir, ¿no? Nos queda otra alternativa, a no ser que queramos mantener este nivel de daño, ¿no? Que a largo plazo no sabemos qué va a pasar. O sea, en tu caso, el pulmón y el corazón se han dañado con la química que se echa. Entre otros factores, por supuesto, hay muchos factores. Bueno, el índice que tenemos de cáncer en las zonas agrícolas cerealistas es altísimo, es lo más alto de todos. Zaragoza, tanto vía agua como vía productos, como dice, altísimo de niños de bajo peso, de abortos, de cánceres, es una pasada. O sea, que como consumidor también tenemos que ser conscientes que cuando compro un tomate con cierta química, no solo me estoy contaminando a mí, sino estoy siendo responsable de otra persona que también se contamina, ¿no?, del agricultor y demás, de un sistema que tenemos que plantearnos si lo queremos mantener o no, ¿no? Y a pesar de todo, todavía hay una imagen de que el hecho de echar algún contaminante no es nada, ¿no?, que están muy regulados, que constantemente se están prohibiendo al ver resultados de largo plazo. Y se echa más cantidad también, muchas veces… Mucho más de lo que eso, a pesar de que ya nos ponen un teórico control, tenemos un carnet de control, unos libros de control, pero luego… Pero cualquier particular lo hace mucho, ah, si pongo… aquí pone tanta química para estas hormigas, si pongo un poco más, entonces es seguro, ¿no? Porque se permite, porque en otros lados, aquel que no es un profesional y está seguido, y eso es la ley, por un hacha en la que tiene que haber un profesional que te indique cuánto y cómo puedes echar, Y esto lo hacemos igual, los que estamos en cooperativa, los que ahora a gran escala, pero la gente mayor, que todavía lleva su huerto o un campico, sigue yendo con la fumigadora, Echa, nadie sabe lo que echa, y desgraciadamente hay gente mayor que ha perdido mucha, porque no lo siente en él, porque esto es a largo plazo. Es una generación que venía muy sana, ahora se ha contaminado, pero como mucho contamina a sus hijos y a sus nietos, pero él ya no lo va a padecer. Ya es mayor, aunque le lleve, o sea, si se muere de cáncer con 80 años, no lo va a ser consciente tampoco de qué es eso, porque bueno, ya eres mayor… Así que no hay la conciencia, la gente mayor, de repente ha empezado a usar químicos sin ninguna conciencia de daño, porque a él no le ha pasado nada, aunque luego su nieto va y le pase lo que sea. Y ahora, el mensaje de Juan Carlos Simón a los televidentes. En el caso del tema del transgénico, mirar muy bien la etiqueta, no creerse nada de la gran publicidad que hay, ni en cuanto a producción, ni en cuanto a reducción de químicos. Todo eso está muy bien demostrado que no es así, y en cuanto a que no hay peligrosidad en la salud. Está muy bien demostrado que producen cáncer, producen cáncer, destruyen el riñón y el hígado lo primero, a largo plazo y en generaciones, pero a largo plazo. Lo que nos pasa es que tenemos que empezar a tener más conciencia, primero, de lo que comemos, porque apoyamos al comer cosas que están mal hechas y engañofas. No solo nos hacemos daño a nosotros, sino que hacemos daño porque estamos publicitando que se mantenga ese tipo de producción, también. Porque si el agricultor no vende un producto porque lo hace mal, dejará de hacerlo también. Porque tendrá que producir algo que venda, ¿no? Y que además saque más dinero económicamente. Con una producción ecológica bien hecha, hoy tenemos mercado en Europa para sacar buenos precios, para ser sano, para ser digno y además su producto ganar más dinero. Sí, yo he leído que el 90% de la producción ecológica de España se exporta al extranjero. Sí, sí, sí. En los años anteriores estamos casi en el 100% en muchos productos. Incluso llegaba a volver ese producto ecológico transformado de otras naciones como Francia a los supermercados con un precio astronómico que ni tan sequía había comprado el agricultor. Fíjate, tenemos lo mejor aquí en casa y lo escupimos y nos comemos lo peor. En España ya produce muchísimo, tanto industrialmente como en pequeña escala, a nivel de circuito corto, puede producir y ha producido mucho. En Aragón, desgraciadamente, producíamos muchísimas hectáreas, muchísimas, tanto en secano como en regadío. Pero con el transgénico y con el poco apoyo oficial que ha habido en muchas normativas, con una gran burocracia, pues lo que ha pasado es que muchos han tenido que dejarlo. Pero no porque no podían medir, sino porque no se les permitía por C o por B. Pues desde aquí yo te doy las gracias por lo que estás haciendo y por cuidarnos con la comida que vendes. Vale, de nada. A ti. Muchas gracias. Mi agradecimiento a la cadena de televisión STV Rioja y al canal Ciencia y Espíritu TV por ambos emitir el programa Amor y Vida TV. Gracias. Y si os ha gustado este vídeo, pinchad al me gusta, compartirlo y suscribiros, porque con cierta frecuencia subo vídeos como este. ¡Suscribir, sentir, volar, divagar en el umbral, arrojar toda la piel, atravesar de la cara! Soy una abeja que endulza el pastel, el universo es mi colmena, que no mi pena, aunque yo a veces me niegue ante él. Todo llegará, todo sanará, todo llegará. Todo sanará, todo llegará. Todo llegará, todo llegará. Todo sanará, todo llegará. Todo sanará, todo sanará. Todo sanará, mostrar, demostrar, fluir, sentir, volar, arrojar toda la piel, ser, 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 ser. ¡No! Gracias por ver el video.